hola hola amigos bienvenidos a la receta del buen sabor hoy vamos a preparar un riquísimo plato macarrones con atún y ahí están los ingredientes bueno lo primero que vamos a hacer poner una olla con agua hervir no vamos a dejar que hierva luego de hervir vamos a agregar los macarrones aproximadamente dos bolsitas que llegas llegaría a ser medio kilo vamos a agregar una cucharadita de sal y también un chorrito de aceite vegetal para que no se peguen vamos a mover y lo vamos a dejar hervir estamos dejando que se cosa bien el bueno al dende los macarrones ya pasaron unos 8 minutos a 10 minutos aproximadamente lo sacamos lo vamos a colar vamos a agregar un poco de agua para que se ya no se sigan cocinando con su mismo vapor entonces ahora vamos a picar o vamos a pelar un tomate no se olviden de suscribirse a mi canal y tocar la campanita de notificaciones ahí está seguimos pelando la un tomate le estamos sacando todas las pepas la cascarita y ahora vamos a proceder a aplicarlo así en ambiente cuadraditos lo vamos a reservar ahora tenemos la aceituna le vamos a secar la pepita de dentro y también vamos a aplicarlo este va a ser un plato muy rico y muy fácil de hacerse amigos les recomiendo que lo hagan seguimos picando ahí estamos ya vamos a terminar y también vamos a reservar ahora hemos sacado las hojas de la albahaca que por supuesto también lo vamos a aplicar finamente y estamos finamente picado la albahaca también lo vamos a reservar ahora vamos a abrir las latas de atún son latas de atún en trocitos vamos a sacar todos los aceitinos que tienen ahora sí usamos este recipiente vamos a agregar las dos latas de atún previamente retirado de su aceite ya está lo vamos a mezclar con el tomate ya está lo vamos a mezclar con el tomate ya está lo vamos a mezclar con el tomate ya está lo vamos a mezclar con el tomate ya está lo vamos aостferendo agregamos pizca de sal y la sal por supuesto es al gusto ustedes pueden ir probando de pocos también pimienta seguimos mezclando ahora las aceitunas picadas aceite de oliva chorrito también la albahaca picada seguimos moviendo ahora vamos a agregar los macarrones que han quedado enfriándose de a poco vamos a ir mezclando también un chorrito más de aceite de oliva más albahaca picada seguimos moviendo lo estamos haciendo solamente un poco porque el recipiente ya se viene y todo eso le vamos a agregar a la olla para mezclarlo con todo ah pero se me olvidó también le vamos a agregar ajo molido o picado lo vamos a ir moviendo para que se mezcle bien el ajo le va a dar un poco de sabor ahora sí vamos a servir esta solamente es la previa porque todo lo restante se va a ir a mezclar con todo lo que ha quedado los macarrones en la olla este es solamente para la presentación y así va quedando este es los macarrones con atún bueno nos volveremos a ver en un próximo video suscríbete al canal y toca la campanita de notificaciones